Shiryu Una vez luché con un guerrero de Asgard Eso fue hace más de 200 años Recuerdo que se nombraba a sí mismo Alberich el treceavo Iba en camino para aprender de los maestros del mundo Y vino a las cinco viejas montañas Él tenía una cosmoenergía muy misteriosa ¡La unidad de la naturaleza! Si me muevo, perderé Debo convertirme en uno con la madre naturaleza Vi a través de la madre naturaleza ¡El dragón naciente! Fue una cosmoenergía muy extraña Saqué a reducidos espíritus de la madre naturaleza Al final yo gané Pero fue una pelea muy reivindad Tendrías los mismos problemas Si tuvieras que pelear con alguien de su familia